Y pues nace de, bueno eso, ya hace años pues tener un sueño de formar un club. Es un club el cual es para formación de niños a lo que es el fútbol. No es, no pensamos hacer simplemente una escuela de fútbol, sino que es un club de formación en el cual pues el niño va a ir a aprender lo que más le gusta que es el fútbol. Y eso es lo que tenemos en mente hacer y si Dios nos lo permite pues arrancar el día de mañana. Si, esto es también para los establecimientos, de hecho vamos a visitar algunos para mostrarles la idea ya que a varias instituciones se les mostró la idea y gracias a ellos pues también vamos a arrancar este proyecto este proyecto que es un club y pues primero Dios, todo vaya bien, pero si es también para los establecimientos que deseen llevar a sus grupos, así como los maestros de educación física, pues es la invitación también para ellos. Verá, esta siempre tenemos lastimosamente en muchos clubes a nivel nacional, llegan muchos niños y jóvenes que son formados a veces en otros lados y lo que hace el club es que lo contrató un año, al niño le sale una oportunidad, al joven le sale una oportunidad y lo primero que hace es cobrar el derecho de formación. Entonces lo que queremos en él es formarlo primero como persona, formarlo como atleta y de último formarlo como futbolista. y que el mismo club, con las personas que nos están ayudando, buscarle a él una oportunidad en cualquier lado que pueda haber, siempre futbolísticamente hablando y pues darle a esa oportunidad al joven que se demuestre en cualquier institución, en cualquier equipo. y esa es la idea del club, formar al jugador, pero no solo formarlo y que se vayan, o formarlo y tener contactos en otros lados para poderle buscar a él donde poder jugar. Con varios años que hemos estado en esto, creo que uno de entrenador debe tener mucho contacto con los padres de familia. Llegan muchos niños, como usted dice, con gran entusiasmo, después el niño decae y no es precisamente porque ya no le gusta el fútbol, sino que lastimosamente a veces hay otros problemas, lo económico o algo que pueda haber familiar. Entonces uno, yo creo que la tarea de uno como entrenador y como formador es ver cuál es el problema de él, cuál es el problema del niño o el joven y poder arreglar o corregir algo del problema. Porque uno de los problemas más grandes es el problema económico del niño. Y en eso estamos viendo en poder ayudar a estos muchachos. Pero la idea del club es llevar al niño, formarlo y si algún problema hubiera, pues el club trata de ver cómo puede solucionar ese problema. Esa es la idea porque, como le digo, no va a ser simplemente una escuela, sino va a ser una familia que va a tratar de estar unida y de hecho va a estar unida y ver cómo se puede ayudar a los niños a veces de escasos recursos y tratar de formarlos primero en el buen camino como buenas personas y como futbolistas. Los requisitos para ser parte del club venado es únicamente el deseo de participar, de hacer un buen fútbol y que los padres de familia pues otorguen el permiso porque estamos hablando de edades de 14 a 16 años, son menores de edad todavía. Se les va a llenar a la hora de la inscripción, se les va a llenar una ficha donde se les va a pedir, por ejemplo, el nombre del niño, peso, altura, también el nombre de los padres, lugar de trabajo, teléfonos donde se pueda localizar y también trabajo donde trabajan los padres para tener un mejor control, ya como lo dijo mi compañero Marcos, nosotros no pretendemos ser una escuela más de fútbol, de mantener a los niños que lleguen a jugar, sino nuestra visión es enfocada estrictamente a que llegue a un nivel profesional, buscarles una oportunidad dentro del fútbol guatemalteco, lo estamos bien conscientes, gracias a Dios yo formo parte de este proyecto, también se me dio la oportunidad de trabajar en otro lado, también con uno como entrenador y como padre de familia de un jugador de fútbol, se da cuenta de tantas carencias que tienen, entonces nosotros no estamos únicamente desenfocados al fútbol, sino darle un apoyo al niño en sí, en sus estudios, nos interesan las notas, las calificaciones, que si es un buen futbolista tiene que ser un buen hijo, un buen estudiante, entonces nosotros vamos a tratar de reforzar no solo lo deportivo en el fútbol, sino también lo académico y ver si uno le puede brindar una mano amiga más, por ciertos problemas que puedan tener algunos niños, ver cómo se les ayuda, no únicamente nos interesa el buen fútbol, sino que en sí el niño, el alumno esté al 100% bien.